Bueno, hoy hay mucha confusión y hay muchas posiciones. Bueno, uno de los puntos que podríamos aclarar es la relación anal. La relación anal desde el punto de vista clínico es totalmente negativo porque el ano no fue diseñado para una relación sexual. Por varias razones, usted puede consultar con su ginecólogo y el ginecólogo le va a explicar que esto es muy peligroso. De hecho, el varón hoy se alimenta de mucha literatura, de mucha literatura que no es saludable. Y por supuesto, esto lleva también a una conducta no saludable. También tenemos que tener en cuenta de que bajo presión, como está ocurriendo en algunos matrimonios, en vez de tener placer, produce dolor. Y hay muchas mujeres que están sufriendo las consecuencias. De hecho, que posiblemente hayas mujeres que estén tomando alcohol, estén tomando whisky, estén tomando algún tipo de drogas para aguantar, simplemente bajo el famoso dicho el precio de la paz, por querer satisfacer a la otra parte. Y esto sería un egoísmo, porque el tema de la relación sexual dentro de la cosmovisión nuestra cristiana es de que tiene que haber gratificación de ambas partes. Con relación a los otros tipos de relaciones sexuales, tiene que haber mucha comunicación, mucha comunicación, porque dentro del placer y lo que solemos hablar, el tema del calentamiento, el tema de uno se prepara, porque la mujer toma mucho más tiempo para prepararse para un coito. El varón es mucho más rápido y por eso es importante la comunicación, se tiene que averiguar. Y como el tema del sexo es algo muy íntimo, por supuesto hay que informarse y hay que llegar a una conclusión mutua.